Se jugó la gran final de la Copa Metropolitana. Estudiantil porteño por un lado, Versalles por el otro. Te mostramos este adelanto. El resumen completo lo vas a ver el lunes a las 9 de la noche, como siempre. En Metro TV, partidazo. La final de la Copa Metropolitana. Versalles había dejado en el camino a Villa Malcom, impidiendo que se repitiera la final de la División Elite. Mientras que, mientras vemos primero el gol de Julián González. Golazo, tremenda volea del número 6. Decía Estudiantil porteño, en semifinales eliminó a el Ideal. Y ya pasamos al segundo tiempo. La primera mitad fue 1 a 0 para Versalles. En el complemento, el error de Heredia robaba la pelota Estudiantil. Y quien definía era Diego Aguilera para empatar el partido. Tras el pase de Migue Tapia. 1 a 1 la historia. El segundo del conjunto de Ramos Mejía lo anotaba Simón Argaín. El 14, que de zurda, llegaba justo para darle la ventaja al equipo de Espósito. Diego Aguilera, que deja en el camino a Heredia. Toca la pelota. Y la Cuanitti definía para anotar el tercer tanto de Estudiantil porteño. Antes del cierre iba a llegar el descuento de Sanguinetti. Un poco Sanguinetti, un poco en contra de Migue Tapia. Fue final Estudiantil porteño. Logró otro título más en este 2017. Estudiantil porteño es el campeón de la Copa Metropolitana. Estudiantil porteño es el campeón de la Copa Metropolitana.